No, seguramente querés conmigo En el blanquito me está mirando Seguramente querés conmigo Dame la mano, ay, bueno mío Dame la otra vida mía Buena vida pasaremos Hermosa vida pasaremos Buena vida pasaremos Hermosa vida pasaremos Madre pequeño me está mirando Seguramente querés conmigo En el blanquito me está mirando Seguramente querés conmigo Dame la mano, ay, bueno mío Dame la otra vida mía Buena vida pasaremos Hermosa vida pasaremos Buena vida pasaremos Hermosa vida pasaremos Hermosa vida pasaremos Amosa vida pasaremos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!